Pueden decir algo que a mí no me importa, que por mí no te preocupes. Fantasmas en tu piel sujetando el coche, balajeándose y apuntó de caer. Pájaros de papel encima de la pared, balajeándose y apuntó de caer. Pájaros de papel encima de la pared. Pájaros de papel encima de la pared. Pájaros de papel encima de la pared.